Asesinos. No hay otra manera de definir lo ocurrido en un centro de detención de inmigrantes en Ciudad Juárez. Fue un asesinato masivo. A pesar que el propio presidente de la república pretenda minimizar los graves hechos. A pesar que sus corcholatas se empeñen en echarse unos a otros a culpa, no sea que les afecte en sus aspiraciones presidenciales. A pesar que olas de bots y chaídos hayan comenzado a tratar de decir que nada pasó. Si pasó. Hoy todo el mundo ha visto con horror como mientras los centroamericanos comenzaron a arder dentro de una celda en que estaban confinados, empleados de la Secretaría de Migración Mexicana Federal con una mano en la cintura y otra en su teléfono celular, tranquilamente los dejaron a su suerte. Como resultado, perdieron la vida casi 40 personas, cuyo único pecado fue salir de su país en busca de una oportunidad de ingresos para dar de comer a su familia. ¿Sí? Igual que lo hacen los migrantes mexicanos que mandan esos millones de dólares en remesas tan agradecidas cada mes por López Obrador. Alguien debe pagar por lo ocurrido en Ciudad Juárez, por haber dejado que seres humanos indefensos se quemaran vivos. Ya es tiempo que el gobierno federal, al que le queda escaso año y medio de ejercicio, asuma su responsabilidad y deje de culpar de todo al pasado. ¿O acaso esas 40 muertes también son culpa de Calderón?